En el país los opositores todavía trabajan en busca de la unidad de cara al proceso electoral. El analista político Mauricio Díaz afirma que de años es un tema que no se deben de extrañar. Siempre que se aproxima un año electoral, las aguas comienzan a moverse y es ahí donde se dificulta dicha unidad. Todo lo que estamos viendo es parte de los juegos y rejuegos. Lo viví en la época de la dictadura de Somoza. Vi el nacimiento de la Unión Democrática de Liberación, vi el nacimiento de la UNO en los 80. Entonces esto no me asusta. Después vi los fenómenos electorales en la década de los 90 ya en la transición de Doña Violeta hacia la democracia. ¿Y qué vimos? El aparecimiento de casillas, de personas, de grandes líderes, de membretes, de una proliferación de actores que de repente aparecen como que han estado al frente de la lucha política sin haberlo estado. ¿Qué va a pasar de aquí a mayo? Pues yo creo que tal vez antes vamos a ver señales más claras. Y soy optimista. ¿Por qué? Porque hay gente que cree que los nicaragüenses son idiotas o somos idiotas. Y no es cierto. El nicaragüense sabe qué es lo que le conviene. No lo puede expresar porque está reprimido. Pero por eso mismo la demanda nuestra, como partidos, como dirigentes políticos que somos, es que se creen las mejores condiciones para llegar a un proceso electoral creíble. Ahora, cuando me dicen a mí es que no hay condiciones, nunca, nunca van a haber condiciones. Hay una serie de candidaturas que ya se están mencionando, que ya están circulando. Ayer oímos a don Mario Arana. Me parece a mí que hay cada vez una línea más clara hacia dónde debemos de caminar. Pero también hay que apelar a la realidad y dejar de engañar al pueblo nicaragüense. Porque aquí han aparecido y van a seguir apareciendo siglas. No me extrañaría que el gobierno de Ortega también regale casillas y personalidades jurídicas. Porque ha sido parte de sus estratagemas para frustrar más a la nación. También criticó la cantidad de precandidatos sin que se hayan realizado primarias. Que ahora todo el mundo se rasga las vestiduras. Pero si hay precandidatos, ¿de dónde han salido los precandidatos? Explíquenme de dónde salieron los precandidatos que ya existen. ¿Quién los eligió? ¿Han habido primarias? ¿Han habido procesos democráticos? El pueblo nicaragüense ha sabido, ha estado al tanto de eso. Hasta el día de hoy son preguntas que no tienen una respuesta. Noticias 12, Darlen Tellez.